Hay por favor dos veces consecutivas, ¿en serio quieren que le dé ahora la paliza de su vida? Dale, por favor, no hay segunda dos veces, pero en realidad son veces consecutivas Hermano, tus ritmas no son concretas, y usted le quiere dar la paliza de tu vida Te diste cuenta tarde cuando yo me di cuenta de hacer la dieta, o sea nunca Tu estilo no funca, hermano, todavía estás a tiempo, todavía estás a tiempo Sos pendejo, no estás a tiempo, tenés demasiado complejo Este no lo entiende, yo la mente es perplejo, estás a punto de adelgazar con mis consejos No queda perplejo, sino que se va su alma, yo tranquilo, me siento abranco, ha estado en mi cama A ustedes dos tienen mierda, les va a salir el calma, que tengas más compenso que tus propias palabras Que flashear, que flashear, que dicen que con su respuesta me va a ayudar a adelgazar Bueno, mejor, suave con la respuesta porque la turquesa del menú no quiero sacar Allí me va a ayudar Se me lo paga el karma, está perfecto, me lo paga el karma y ya me lo lleva el alma al muerto Esto no lo entiende, solamente es de alerto Me lo paga el karma, me lo paga lo supuesto Pero se nota que entenderlo te cuesta trabajo, que podés hacer todo en una vida pero en la otra no te traes un carajo Un pedazo de hit Y vos qué onda, que te volviste de arretinero, ahora tiras de arretin Siempre allá, no me gana el nera, me dice que aprovecho todo en mi vida Pregunto si me refuesten, no me responden, pregunto de vuelta, porque una vida es una Está el contado, está el contado, que no hago nada de viejo Por algo estoy haciendo música pa' dejar un legado Esto no lo entienden, son raperos verdes, se venden por siempre ¡Viezo! Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa llave!